El aspirante a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, salió a las 5 y media de la mañana desde la Universidad de Medellín. El objetivo de recorrer la ciudad en 24 horas, dando a conocer su propuesta y recogiendo más firmas que avalen su candidatura. La única forma de entender la ciudad es en la calle con la gente y nosotros lo que hacemos es caminar, caminar, hablar con la gente y construir nuestro programa de gobierno. Pero estamos recogiendo nuestras firmas que avalen nuestra candidatura y ahora estamos 24 horas. Hasta el mediodía, el concejal ha recorrido calles como las del centro. Me parece muy interesante que el candidato esté por todos los barrios porque así se interesa más la gente para votar. Y ve como que si el candidato se estuviera interesando más por la población. La meta de Federico Gutiérrez es terminar a las 5 y media de la mañana del sábado en el barrio Aranjuez con un partido de fútbol.